¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy nos encontramos en la presentación del Moto Z3 Play, un equipo que viene a competir fuertemente en la gama media, así que sin más vamos a conocerlo. El Moto Z3 Play está construido en cristal y aluminio. Lo más sobresalente de su diseño es que en este caso contamos con una pantalla de 6 pulgadas en resolución Full HD y por supuesto una relación de aspecto 18-9 para una mejor experiencia en su pantalla. Por la parte trasera y contestando algunas preguntas, contamos con los pins para tener los famosos Moto Mods que tanto ha gustado el mercado mexicano. Y si te preguntas dónde quedó la huella dactilar, la encontramos en el marco del teléfono en una posición sinceramente muy cómoda. Hablando de la parte interna, contamos con un procesador Snapdragon 636 de 8 núcleos a 1.2 GHz, con 4 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. También hay una versión de 6 GB de memoria RAM y 28 GB de memoria interna. Su cámara, uno de los puntos más fuertes del equipo. Tenemos una dual, como era de esperarse, de 12 megapíxeles y 5 megapíxeles para lograr el famoso modo retrato que sin duda no lo hace nada mal. En el caso de la cámara frontal es de 8 megapíxeles e igualmente cuenta con el añadido del modo retrato. Si nos vamos hablando de la batería, tenemos 3000 mAh, supuestamente optimizada para que esté más de un día. El precio del equipo en la versión estándar es de 11.500 pesos mexicanos, quizá un precio muy razonable. En el caso del modelo de 128 GB, se encuentra con un precio de 12.000 pesos aproximadamente mexicanos. Y bien, estas son las principales características del Moto Z3 Play, pero aquí la pregunta será, ¿estamos ante un gama media o un gama alta? Pero bien, escríbeme aquí en los comentarios que fue lo que te pareció de este equipo, que te gustó, que no. Y pues nada, esperen en breve el review completo del equipo. Y sin más que decir, yo me despido. ¡Hasta luego!